Otra palabra más bonita vamos a hacer, que a Marilita. Soy Lita, pedí a un acto en este momento, porque este grupo queremos darte la bienvenida a nuestra tierra, lastimosamente que pocos días, agradecerte por todo el apoyo que te estás dando a la tierra en la protección de la cera. Soy Lita, como ya te habrán informado, Madre Nora, las personas que nos ves acá, somos del Paz Comité, no todos, sino integrados, las personas que queremos trabajar en bien de las mismas juntas, en todos los que necesiten ellos. Estamos aquí para trabajar para ella, ya nos iniciamos los trabajos, y de hecho, esta tarde queremos nombrarte como integrante honorario dentro de nuestro grupo. Ya te vamos a informar, todos los que te dicen, que van a trabajar con la bienvenida. Gracias. 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 Muchas gracias. Salud. Salud, salud. Salud. Salud, salud, salud. Salud, salud. Ah, sí. Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. Quería decir que agradezco también a mi alma, porque, bueno, empezaré con Dios, que agradezco a él, porque él nos permite encontrar muy buenas personas en nuestro camino. Y en realidad, como digo, he venido muchas veces a Chachapuera, pero ya cuando ya empecé, digamos, que me conocieron y hacían las canciones, pues, a mí me gusta hacer canciones, porque no hacer una canción para la Virgen de Jesús, que lo hice el año pasado. Entonces, esta vez, ah, no, no quiero llevar la misma canción, voy a llevar otra. Entonces, hacer, y eso me encanta, porque en realidad, eso es lo que tenemos en la vida. Lo que tenemos en la vida es algo que a uno le agrada hacer y, digamos, nos mantiene, porque yo sé que el trajín de la vida, los compromisos, van a tener altos y bajos, y en los bajos, pues, Dios nos está ayudando, y en los altos, en las circunstancias de Dios mío, estamos acá. Entonces, en realidad, como les dije a ustedes, yo digo con dos palabras que me gustaría hacer. Primero, yo te digo, yo te digo, no quiero nada, no quiero carro, dinero, nada, nada. Lo único, lo único que quiero es, ¿qué es? A ver, salud. Salud, teniendo salud, pues, se siente todo, porque si tenemos esto y las otras cosas que son materiales, si no tenemos salud, no podemos ni divertirse, ni nada, ni moverse, nada, no. Ahora, teniendo salud, ¿qué es lo que se brinda? Se da a los hijos, a la familia, a las amistades, y, por supuesto, a la vida. ¿Y qué se me da? El tiempo. Dar el tiempo, pues, entonces, y es bien importante, porque el tiempo que pasa, no, bueno, podemos encontrar en montañas, en otro sitio, en otro lugar, en los diferentes tiempos, en los muchos, o sea, es diferente. Pues digo, es que el tiempo es muy importante, porque esos tiempos no se vuelven a ser fácil. Entonces, a eso, pues, entonces, agradezco al comité del 2023, que prácticamente usted me dio una fuerza para entrar con la Virgen de Azul. Yo siempre venía, yo venía, y a la Virgen de Azul, y me iba, pero ya desde que empecé a cantar a la Virgen, me emocionó bastante, ¿eh? Sí, soy grita, perdón, no, que te corte, justamente, lo he sido analizando en su dedicación a la Virgen, pero es que tengo, generalmente, por las demás, a la Virgen de Azul, la necesidad de contar con tu, con tu, no hay problema, mientras yo me guarde con salud, lo tienen con la Virgen de Azul, ¿sí? Sí, sí, sí. Por supuesto, ya, por supuesto. Salud, bienvenida. Bienvenida, bienvenida a Dios. Gracias.